Lo que quería preguntar es que es medio imposible decir que no se puede usar más glisofato porque es una cosa que usan todas las gente en el campo, porque la población mundial aumentó, porque es una cosa que se necesita. Entonces, ¿qué propuesta ustedes dicen? Yo creo que debe haber normativas que no se cumplen en cuanto a la distancia que debe haber entre los campos y los lugares donde está la población, porque es imposible no usar en este momento. Me parece que no hay otra cosa que suplante. Ese agroquímico. Entonces debe haber alguna normativa que diga que todo, como vos dijiste, que todos los galpones se vayan a un lugar externo, porque si no planteamos eso como que todos los que usan glisofato, yo no tengo campo, no tengo nada, pero digo, entonces que eso hay que seguirlo usando, porque me parece que es lo único que hay, o no, no sé, desconozco, pero que hay medidas para que eso no ataque a la población. Y eso creo que habría que dejarlo claro, porque si no entramos en un pánico, como diciendo, bueno, usás glisofato, tenés campo, sos el que mató a mi hijo, mató a mi esposo, o lo que sea, y que tiene que haber normas que se tienen que cumplir, y creo que eso está fallando, las normas que no se cumplen. A ver, a mí me parece que hay un problema con el tema de la aplicación del glisofato y de otros productos, que es el modelo productivo que tiene la Argentina. Eso hay que someterlo a discusión, es una discusión de la sociedad, y creo que la discusión más reciente fue la de la resolución 125, que politizó a todo el mundo y dividió a todo el mundo cuando se subió lo que se conoce como el conflicto del campo. El conflicto del campo lo que discutió fue la distribución de la renta cerealera. Pero, o sea, si había que aplicar unas retenciones móviles a la renta del campo. Pero no discutió el modelo productivo. Entonces, a mí me parece que hay un problema que es, si no discutimos el modelo productivo, si no discutimos el monocultivo, si no discutimos la extensión del área de siembra, si no discutimos la deforestación, etcétera, con los efectos que estamos viendo, es decir, con las inundaciones, con la presión sobre determinados. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, hice en este lugar, pues en toda esta zona, yo me doctoré con la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Y había fiebre hemorrágica argentina porque había roedores en el campo. Hoy no sé si tenemos registro de casos de fiebre hemorrágica argentina. Y no porque la población que trabaja en el campo es vacunada. Sino porque me parece que ya no hay más roedores en el campo. Y no hay más roedores en el campo porque hay una presión, sobre todo hay otra. Y nosotros tenemos en las ciudades cosas inéditas, por ejemplo, un brote de dengue autóctono, es decir, no es un brote importado, en la ciudad de Córdoba, en el barrio observatorio, lindero a Nueva Córdoba, que es la ciudad más densamente poblada de la Argentina. Son todos estudiantes de apiñado que viven ahí. ¿Sí? Es inédito. Es inédito, digamos, que muchas cosas que antes eran del campo ahora se estén desplazando hacia la ciudad o hacia las pocas zonas moncosas. Entonces, si no discutimos el modelo productivo, me parece que como sociedad estamos en problemas. ¿Sí? Y esto es una cuestión que excede lo médico. Excede lo médico. Esto es un problema político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de intereses, que son intereses económicos, que arrojan riqueza de un lado y enfermos y muertos del otro. Y lo que estamos viendo es eso. Es decir, estamos optando por un tipo de sociedad. Y yo creo que eso es lo que hay que discutir. No si usamos o no usamos el gifrosato. Porque en el año 1948 otorgaron un premio Nobel de Medicina y Fisiología a quien dijo que el DDT era necesario para erradicar la malaria, la fiebre amarilla y todas las enfermedades transmitidas por atropos y por rectores. Y en el año 71 fue prohibido y todavía no se puede eliminar de la Tierra la acumulación que existe del DDT. Y se sabe que el DDT, entre otras cosas, produce cáncer de hígado, cáncer de mama, que produce trastornos en embriones. Y todavía tenemos los efectos del DDT. Y el DDT no existe. Me parecía que era imprescindible y no se podía vivir sin el DDT. Bueno, tendrán que discutir, o habrá que discutir, tendrán que discutir, cómo, qué hacemos sin gifrosato. Lo que sí sabemos que está pasando con la aplicación de estas sustancias. Y hay una exigencia que es para los médicos que yo no veo que la tenga en los agrónomos. Con perdón de los agrónomos. Los médicos no podemos recetar ningún medicamento si el laboratorio que lo produce no acredita que es inocuo. Y si no me da un prospecto que me diga cuáles son los efectos adversos y los efectos colaterales. Las productores de agroquímicos no acreditan en la inocuidad de lo que producen, venden y distribuyen y después les pagamos por toda la superficie cultivable. ¿Por qué no acreditan en la inocuidad? O sea, nosotros tenemos que esperar que la Organización Mundial de la Salud diga que esto es cancerígeno. Cuando tenemos mucha gente que está padeciendo y que tiene que consultar su recurso no sabe si tratar su tumor o pagar un juicio. Si con cada medicamento que nosotros recetamos, la persona que lo recibe tuviese que de su bocillo costear un juicio contra Valle, contra, no sé, contra Siva, contra cualquier laboratorio, sería imposible. Ese laboratorio tiene que demostrar que lo que vende es inocuo, que lo que produce es inocuo. Exijamos en la inocuidad. Exijamos que lo que se tiene en el ambiente es inocuo. Que acrediten con la certificación. Que es inocuo. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no solamente que no hay inocuos, sino que hay evidencia suficiente para decir que eso produce cáncer. Lo dice la OMS. Nosotros no quisiera decir lo que Ávila Vázquez decía. No estamos diciendo nada. Estamos estableciendo simplemente asociaciones que hacemos a partir de un estudio ambiental donde hemos observado una serie de variables y hemos relacionado una serie de variables. Pero la Organización Mundial de la Salud, que como decía recién el colega de La Plata, es la más exigente y ha demorado mucho tiempo, dijo, en función de esa exigencia, bueno, ya no hay evidencia suficiente. Gracias. Gracias.